El Salvador podría ser el salvador de Haití, así lo dijo el presidente Nayib Bukele. ¡Hola! ¡Bienvenidos! El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo Nosotros podemos arreglar Haití. Sí, Haití está pasando por un desastre de todas formas. El presidente de Haití ya no vive en Haití porque no le es posible vivir ahí. Ya todo está descontrolado. Pero bien, ¿qué necesita Nayib Bukele para poder hacer esto? Que las Naciones Unidas le dé un permiso especial, que el país, o sea, Haití también le dé un permiso para que pueda entrar y que todos los gastos que se necesiten sean cubiertos, ya sea por la ONU o por el país Haití. Y aquí van a decir mucho y a nosotros que nos importa lo que esté pasando en Haití. Pero, si nos afecta, porque todas esas personas están inmigrando, están saliendo de Haití. Ya tenemos mucha gente en México viviendo. Hay muchos haitianos en República.